Fina información de último momento, están en búsqueda de una avioneta desaparecida. Las autoridades en la región de Aysén salió desde Coyhaique con destino a Chile Chico en esa región. A bordo de la avioneta, además del piloto, iban otros seis pasajeros de acuerdo a lo que se está contando. Se trata de un vuelo que debería durar entre 43 y 46 minutos para llegar a la comuna de Chile Chico. Se habla de que habría capotado en las cercanías del sector Cerro El Aislado en la comuna de Coyhaique. Claro, la última comunicación con las torres de control se dio en la zona de Cerro Castillo. Se está intentando llegar hacia ese sector, pero esto no ha sido fácil por las condiciones meteorológicas adversas en la zona. Y desde la Dirección General de Aeronáutica Civil se refirieron también a este operativo que se está desarrollando. Entregaron más información, dicen que se trata de una aeronave operada por la empresa Transportes Aéreos San Rafael, que se habría activado una alarma y el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de la FAT está realizando todas las labores de búsqueda, de rastreo, enfocado más que nada en el sector donde se perdió el rastro, pero lamentablemente hasta esta hora todavía no logran tener más antecedentes. Sí, se activó el COCRIT, el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres también para revisar las medidas y el eventual rescate, pero vamos a revisar las declaraciones de las autoridades que están monitoreando también el trabajo en la zona. El Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea de Chile ha levantado una alerta por una emergencia aérea de una aeronave que habría capotado. La información preliminar es que se trataría de una aeronave de la línea de San Rafael que iba en destino de Coyhaique a Chile Chico. Se trataría del piloto más una cantidad de pasajeros entre 5 y 6. Lo que podemos nosotros decirles es que hemos activado el COCRIT, se ha activado la Fuerza Aérea también a nivel de la búsqueda desde Puerto Montt, por lo tanto se están haciendo los preparativos para venir al apoyo a la gestión del rescate y desde acá se han activado todas las instituciones que tienen que ver con ello, llámese Ambulancia, Bomberio y Grupo Especial de Carabineros, que va justamente al sitio donde está emitiendo esta señal de emergencia. La información que se mantiene al momento es que la Dirección General Aurelónica Civil manifestó que se había presentado una emergencia con la avioneta que se dirigía hasta Chile Chico en el sector cerca de Villa Cerro Castillo. Es la primera información que tenemos, vamos a esperar que los equipos de emergencia puedan concurrir al lugar e iremos ampliando una vez que tengamos mayor información. Respecto al movimiento de la unidad marítima, esto se está realizando con el embarque también de personal de salud. La idea es poder ganar tiempo, dado que todavía no se tiene certeza del punto exacto, pero la idea es mantener personal de salud allá en Puerto Ibañez para cualquier apoyo. Bueno, la verdad es que también se han sumado algunos otros equipos, especialmente de la Fuerza Aérea, que está sumando un vehículo aéreo de rastreo desde Puerto Montt, para intentar entonces encontrar a esta avioneta desaparecida que reiteramos capotó cerca de Coyhaique cuando iba rumbo a Chile Chico en la región de Aysén. Claro, hay una declaración pública también de Transportes Aéreos San Rafael, donde ellos señalan que, bueno, lamentan informar que cerca de las 9 de la mañana con 13 minutos iba esta aeronave que despegó desde Coyhaique, que se extravió desde los radares, dice, en el sector de las Orquetas, en la comuna de Coyhaique, que inmediatamente se informó a la DGAC, que se activaron los protocolos y que están a esta hora aún realizando todo este proceso de búsqueda. Ojalá que se puedan tener nuevos antecedentes en el más corto plazo. Bien, vamos a revisar ahora detalles de esta fugaz visita de Javier Milei a nuestro país. Y, claro, otra vez Milei hace una visita a un país donde no se realiza una visita de Estado como tal, sino que es de carácter privado. Claro, que ha sido algo usual a lo largo de su mandato, el más polémico tal vez fue lo que ocurrió en España, donde no se reunió ahí con el mandatario, pero sí realizó algunas críticas que desataron una situación diplomática importante. Acá en nuestro país vino este jueves, fue parte de la celebración de Gas Andes, este gasoducto que cruza la cordillera, estuvo ahí en ese hito y en esa actividad en la que, como veíamos en imágenes, estuvo también invitado el expresidente Eduardo Frei. Claro, conmemoraron el primer TCF, que es el trillón de pies cúbicos, en rigor, que es una medida de gas traspasado desde Argentina a Chile por gas Andes 28 mil millones de metros cúbicos. Ese hito es el que conmemoró finalmente Javier Milei, hablando también de las medidas que está haciendo el propio presidente y el gobierno de Argentina para revertir el déficit energético. Además habló del desarrollo que están haciendo en términos económicos y en términos energéticos para su país, pero la verdad es que hubo ciertas dudas respecto de si se iba o no a reunir finalmente con el presidente Gabriel Boric, pero eso no ocurrió. No ocurrió, se dijo también ahí que habían problemas de agenda, y lo concreto es que no se realizó esta reunión, pero sí, entre los cancilleres. Pasemos primero a revisar declaraciones de lo que fue esta visita del presidente argentino a Chile. Hace pocos días, YPF y Petronas anunciaron el desarrollo de la planta de gas natural licuado que realizarán en Río Negro. Es ni más ni menos que la inversión más grande en la historia del país y nos colocará a la vanguardia del mercado global de exportación marítima de gas natural. De esta forma, en poco tiempo, podremos utilizar toda la capacidad de los gasoductos que compartimos con Chile. Para nosotros, Chile ha sido un gran ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo, tanto por su sana relación entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable, la cual ha perdurado a pesar de los cambios de signo político, manteniendo así los principios de vida, libertad y propiedad privada establecidos hace décadas. No, hubo una solicitud que llegó, digamos, como bien al final, porque este es un evento privado y, claro, no cuadraron las agendas. Pero lo importante no es eso, lo importante para el pueblo de Chile y para la Argentina es que aquí se ratifica la integración energética, que nos van a dar gas, que es un insumo barato, y al mismo tiempo de que eso va a permitir la transición hacia una economía más amigable con el medio ambiente. Está el ministro Marcel, por lo tanto, hay personas de gobierno, está gente de la Cancillería, entonces, y se hizo una reunión formal entre empresarios chilenos y empresarios argentinos, y eso es lo que para mi gusto, y se van a seguir haciendo, por lo demás, nosotros esperamos que Argentina vaya solucionando sus temas, para que efectivamente podamos tener una integración, en la medida que Argentina la vea bien, el impacto que esto puede tener comercialmente en Chile, particularmente en los puertos, con una mirada hacia el Pacífico, puede ser tremendamente relevante para la economía nacional. Claro, la mirada del presidente de la CPC, desdramatizando que no hubiese un encuentro presidencial, hablando precisamente del carácter empresarial y energético, en este caso, que era el rubro al que se abocaba esta reunión, porque además había muchas presiones de prensa, en algún momento se mencionó una frase de Javier Milet, donde cuando le preguntaron si es que Gabriel Boric iba a reunirse con él, finalmente él dice, bueno, que venga a mi hotel, que venga al hotel donde estoy parando. Pero dentro de todo hubo finalmente cordialidad y entendimiento más allá de este puntual hecho, que es el que no se habían reunido los dos mandatarios. Claro, y como veíamos ahí en imágenes más de distintos colores políticos que estaban reunidos en esta visita fugaz del presidente Milet de Chile, y en el mismo tono las declaraciones que se dieron el día de hoy, porque sí hubo un encuentro a nivel de cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Fanclaveren, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, y ambos entregaron la misma tesis, que hubo incompatibilidad de agendas, que por eso fue que no pudieron reunirse ambos mandatarios. Además, desdramatizaron que no se hubiesen podido reunir, decían ahí que esto fue una visita privada, que fue planteada siempre como una visita privada, que hay muchos precedentes de visitas privadas que no incluyen encuentros a nivel de presidentes, básicamente por problemas de agenda, y no descartaron que se pudiese dar alguna reunión entre ambos mandatarios en el futuro, incluso cuando se realice la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. Escuchemos algunas declaraciones. Es una visita privada, fue planteada siempre como una visita privada, y la verdad es que hay muchos precedentes de visitas privadas que no incluyen encuentros a nivel de presidentes, básicamente por problemas de agenda. ¿Es la posibilidad de un encuentro entre ambos mandatarios? ¿Se ha conversado la posibilidad en el corto plazo? Nunca hay que descartar un encuentro, la verdad, hay un evento muy relevante, que es la celebración, no es cierto, los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, es uno de los temas que tratamos justamente con la Canciller, y en noviembre, el mes justamente en que se van a realizar la mayor parte de las actividades.